Música Ingeniero, ¿cómo soporta usted todo ese ataque a las redes sociales? ¿Qué le han hecho a raíz de servirle al país? Porque usted lo que ha hecho es servirle al país como ciudadano. ¿Usted no lee esa mensaje? Sí, los leo, los leo. Y te puedo decir que a veces me doy cuenta que la sociedad es reiterativa en ese tipo de cosas. Mira, a mí me tocó ser balaguerista en un momento donde era un pecado ser balaguerista. Y he sido balaguerista toda la vida y lo sigo siendo. Y así que yo tenía que soportar las críticas de todos mis amigos que con orgullo hoy me dicen, tú tenías razón. Si yo hubiera sabido, te dicen, que las cosas que Balaguer estaba haciendo eran tan importantes para asociar presas, fuentes, carreteras, parques nacionales, hubiera hecho lo mismo que tú. A veces las emociones, Vargas Vila, nos llevan a tener un ángulo visual distinto al real. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que lo que se estaba haciendo o diciendo estaba bien. Tú lo recuerdas con la 27 de febrero y la ampliación. Nadie quería la ampliación de la 27 de febrero, pero después todo el mundo entendió que era pertinente y que era urgente. Y por eso yo creo que mucha gente a veces quisiera ver las cosas desde un punto de vista, pero tenemos que verlo desde un punto de vista realista. O sea, y nosotros nos quedamos. Yo en particular me quedé con varias versiones de lo que pasó el sábado pasado en la 27 con Máximo Gómez. Dijo el que la diseñó que no fue un problema de diseño, sino un problema de drenaje. Dijo otra versión que sí fue un problema de diseño. Dijo otra versión que fue el que llovió demasiado. O sea, ¿cuál es la versión final de la razón por la que sucedió? Luis Abinader dijo, de 23 años yo tengo tres en la cotilla. O sea, al final, ¿qué fue lo que pasó? Yo te voy a pedir a ti, con el cariño y el afecto que te tengo, que tú repitas las tres cosas que tú acabas de decir para que Vargas Vila y yo veamos que hay un punto común. Repítelo. Bueno, rápidamente. Que no fue un problema de diseño, que fue un problema de drenaje. De drenaje. Lo otro es que cayó demasiado agua, que era de todos modos. Si cayó demasiado agua, había un problema de drenaje. Ajá, exacto. Y de diseño. Y entonces dijo Luis Abinader que en 23 años, de verdad, que no se hizo nada, que a él le tocan tres, los veinte son de otros. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ciertamente, en eso todos estamos de acuerdo, llovió torrencialmente. ¿De acuerdo? Perdón, otra que me quedó, que fue de mantenimiento y que después no fue de mantenimiento. Ok, mira, las obras no están supuestas a fallar en ninguna parte del mundo por falta de mantenimiento. Las pirámides de Egipto, con mantenimiento y sin mantenimiento, siguen siendo las pirámides de Egipto. Las pirámides mayas, tú vas a la de Tikal, en Guatemala, eso duró siglos sin mantenimiento, perdido ahí en la selva y no se cayó. El coliseo de Roma. El coliseo romano está ahí y lo bombardearon cuando la Segunda Guerra Mundial y está de pie. Y le ha llovido cada vez que ha habido una situación meteorológica adversa y está de pie. Pero el acueducto romano, ¿cuántos de ustedes no han visto el acueducto romano en Segovia o en Estambul? Y está ahí de pie. La Catedral de Hagia Sofía, construida por Justiniano en el año 547, está ahí de pie. Las obras no se construyen para que se caigan. La Catedral Primada de América tiene 500 años. Correcto. Y la bombardeó Francis Drake. Y está de pie. El Alcázar de Colón está de pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y que nadie niega eso, es en que llovió torrencialmente. Tanto en el 99 como ahora. Eso es así. El año pasado, en Santiago, 16 de agosto, en medio de un aguacero torrencial, se te cae un paramento igual. Avenida Las Carreras, esquina 30 de marzo. ¿De acuerdo? Ahí está. Si tú revisas hoy, Colombia busca hoy, la foto que yo he publicado de ese derrumbe que ha sido corregido, tú vas a ver, y tú vas a ver, y ustedes van a ver, que la solución estructural que tiene es distinta a la que está en la 27 con Máximo Gómez. Pero todavía más, para que veamos lo del diseño, para que no me crean a mí. Y, cualquiera de ustedes, cuando termine el programa, váyase con una cámara, con la cámara del teléfono, a la 27 de febrero, esquina Doctor de Filló. A la 27 de febrero, esquina Carmen Mendoza de Corniel. A la 27 de febrero, esquina Núñez de Cáceres. Y a la 27 de febrero, esquina privada. ¿Qué se construyeron después de esa falla? Y ustedes van a encontrar que ahí pusimos un arriostramiento transversal para que no se repitiera lo que había ocurrido en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Por tanto, estamos hablando de diseño. ¿Por qué se ha cambiado el diseño? ¿Por qué no se ha repetido ese diseño en los demás pasos a desnivel que se han construido en la 27 de febrero? Porque aquel falló. Cuando hablamos de que falla un diseño, y esto es importante que la gente lo tome en cuenta, no estamos hablando de que el diseñador falló. En ingeniería no se ve así. Cuando una cirugía falla, no se está diciendo que el cirujano falló. A lo mejor hubo un detalle ahí que el cirujano no tenía la información y no la incluyó en el proceso de la intervención quirúrgica. Quizás había un detalle que la imagen no salió o quizás no le hicieron una buena imagen y le faltó. Alguien debió haberle dicho al diseñador, porque yo no le he hecho la culpa al diseñador. No la he hecho. Y eso que quede claro, ni en el 99 se la echa al diseñador ni ahora. Alguien tenía que decirle al diseñador, mira, esa caliza es buena, cierto. Se puede cortar verticalmente, cierto. No va a generar un empuje, cierto. Se va a mantener vertical por los siglos de los siglos, cierto. Pero toma en cuenta un detalle. Esa caliza es sumamente porosa. Es como una esponja, porque es una caliza coralina recifal. Toda el agua de lluvia, la caliza la absorbe como una esponja. Y tú tienes que dejarle una salida igual que la entrada. Si a un tanque de 55 galones que tú tienes en tu casa, Colombia, tú no le dejas un drenaje, igual que el agua que le está entrando se te va a desbordar. Si tú llamas al camión de los bomberos para que te llene el tanque y tú le estás sacando agua con un calimete, evidentemente que se va a desbordar, creo yo, desde el punto de vista de la relación de flujo. Flujo de entrada, flujo de salida. ¿Qué hago yo cuando me toca participar en estudios para esos tipos de diseño? Que lo he hecho toda mi vida, por más de 40 años. Siempre considero el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Un huracán. Tú conoces a David y toda la lluvia. No se inundó la capital cuando David. No se inundó Santiago, Navarrete, Mao. Se inundó todo el país. Entonces todos conocemos la referencia del huracán David, que fue en el 79, 20 años antes de ese evento. No te voy a pedir que tú conocieras la historia de San Zenón, porque la mayoría no habíamos nacido cuando San Zenón. Pero cuando David, todos los que hemos participado en esto ya éramos adolescentes o jóvenes. O algunos estábamos en las universidades y otros ya se habían graduado y estaban dando clases. Por tanto, tú tienes que considerar un evento de ese tipo. Quiere decir que si todos te dicen que llovió mucho, que es verdad, que no había suficiente drenaje, que es verdad, lo que había que hacer era darle suficiente drenaje. Eso fue lo que dijo mi reporte de 1999. ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta. Ahí es que tenemos que discutir. ¿Y qué pasó en el 99? ¿De qué? Refrescando el fallo, ¿de qué fue? El mismo fallo que tuviste el sábado anterior. Por una lluvia también. Lluvió. Mira qué es lo que pasa. La roca, como te han dicho, no empuja. Y es verdad. Y sobre todo a un geólogo, no hay que decirlo, porque si hay alguien que sabe de eso, es el geólogo. El geólogo está formado durante cinco años en una universidad para manejar rocas y suelos. Sobre todo porque tiene que hacerlo en las minas, los frentes de cantera. Tú vas a cualquier mina y tú te encuentras que hay frentes de cantera. Eso es un equipo de geólogos que está ahí y tiene que garantizar que eso lo derrumbe. Fíjate que cuando se derrumba una mina en Maimón el pasado año, ustedes recuerdan, y deja a unos trabajadores atrapados, ¿a quiénes llaman? A geólogos. ¿Y quién nos llama? La gerencia de la mina. Tengo un derrumbe. Necesito su ayuda. ¿Por qué? Porque necesitaba que tú como geólogo le revisaras la roca y le dijera ¿qué hago ahora para sacar a esa gente y que no se me derrumbe? Era lo que teníamos que ver en la 27 con Maximo Gómez. Si el geólogo que entiende de hidrogeología, te repito el término, hidrogeología es una disciplina de la geología que te dice cómo se mueve el agua a través de las rocas y de los sedimentos. Si ese geólogo ha venido, ha visto esto y te ha dicho en el 99, mira, entra mucha agua. Por tanto, tú tienes que dejar que toda esa agua drene. Aplícalo de inmediato. ¿Qué se pensó? Que lo que uno estaba diciendo no iba a tener mayor significación uno, dos, tres meses después. El CODIA se suma al tema porque el CODIA es guardián del interés público en función del texto de la ley 6160 y le define como asesor del Estado. El CODIA es asesor del Estado. En consecuencia, cualquier informe que prepara el CODIA, por lo menos tú tienes que tomarlo en cuenta. Si tú no estás 100 por ciento de acuerdo con el texto, tú buscas otro equipo técnico y dices, mire, el CODIA me ha presentado este informe. Chequéame la validez técnica de este informe o no. Vamos a suponer que tú dices, ok, el informe no es válido, no lo acepto, no me gustó, perfecto. Tú asumes las consecuencias. Si tú no asumiste el informe que te entregó el Colegio de Ingenieros porque entendiste que no era válido y te estoy hablando de gente que usó el informe del CODIA en el 99 a favor porque estaba en la oposición en ese momento y hoy están en contra del mismo informe del que ellos estuvieron a favor en el 99 y que fueron luego ministros de obras públicas. Ingenieros. Fueron luego ministros de obras públicas y que son del área estructural. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Mira, lo que buscamos no es crucificar a nadie, culpar a nadie, mencionar a nadie. Yo hasta ahora no he mencionado ningún nombre de alguien que haya tenido alguna responsabilidad. No es mi estilo. Tú me conoces desde hace muchos años. He venido a muchas entrevistas contigo, con Vargas Vila, con ustedes. Nunca tú me has visto en una actitud de culpar a alguien porque no es mi estilo. Pero hay hechos puntuales. Sí. O sea, lo que sucedió, sucedió. Claro. Cuando tú me preguntas sobre terremotos y buscas las entrevistas que tú y yo hemos hecho sobre terremotos, yo no te he hablado de un terremoto en Puerto Plata en el 2003. Pero yo no te estoy hablando del presidente de la República en ese momento. Yo no te he hablado de un terremoto en 1946. Yo no estoy hablando del presidente de la República en ese momento. Yo no te he hablado del terremoto de Haití en el 2010. Yo no estoy hablando del presidente de Haití en ese momento. Te he hablado de un terremoto en Haití en el año 2021. No estoy hablando. Cuando tú hablas de desastres en cualquier parte del mundo, y es una de las áreas a las que yo me he dedicado por décadas a nivel global. Yo he recorrido toda Latinoamérica dictando conferencias sobre este tema, invitado por organismos internacionales. Y cuando tú dices, en Chile hubo un terremoto, el 27 de febrero del 2010, tú no te estás refiriendo al presidente de la República de Chile. No es personal, no. Tú te estás refiriendo a un evento que ocurrió y que es necesario, es obligatorio. Tú citarlo porque es un referente previo. En ingeniería, cuando te falla una obra, es obligatorio. Ingeniero. Obligatorio. Tú citar cualquier contingencia que haya tenido esa obra anteriormente, porque de lo contrario van a decir que tú desconoces la historia de esa obra. Ingeniero, mire, justamente quiero ir en la línea de lo que usted acaba de comentar, porque cuando ocurrió el terremoto en Chile, yo estaba ahí. Ah, perfecto. Bueno, el ruido que hace, yo pensaba que era una, algo había caído sobre el planeta, primero hace un ruido, luego se abre la tierra. Es algo que no puedes estar de pie. Muchas personas perdieron su vida, algunas infraestructuras se cayeron, hubieron vicios de construcción. Pero quiero sacarlo fuera de la contingencia nacional y aprovechar el expertise suyo para hacerle una pregunta que creo que nos afecta a todos los de nuestra generación. El 24 de octubre hubo el huracán Otis en Acapulco, México. Así es. Nadie pensó que más del 80% de la infraestructura hotelera iba a sufrir los daños que sufrieron. Es correcto. El día de ayer el gobernador de Acapulco decía que se calcula que volver a construir todo esto podemos tardar un año, un año y medio. Cuando uno mira lo que ocurrió en República Dominicana, creo que se lo comentaba a Colombia y al equipo, uno dice, wow, tuvimos suerte que no nos tocó algo así. Porque si en la zona de Punta Cana ocurriera un huracán como Otis, tendría un impacto enorme sobre el PIB nuestro. Así es. Entonces, la pregunta es, ingeniero, ¿qué deberíamos hacer nosotros a futuro preparándonos? La Comisión de Cambio Climático habla de la mitigación, se habla de la resiliencia, se habla de la adaptabilidad. ¿Qué debemos hacer como República Dominicana? Y me encantó una entrevista donde usted dijo, tenemos que enfocarnos más a prepararnos para el futuro. Lo que ocurrió ya fue, ya pasó, fue lamentable, pero no queremos que se pierdan más vidas. ¿Dónde está la oportunidad según usted? Tú has citado un buen ejemplo. Otis, nadie en México calculó, ni estimó, ni consideró la posibilidad de que una simple tormenta tropical que iba a pasar sin pena ni gloria frente a la costa, en pocas horas evolucionara hasta llegar a huracán categoría 5, desarrollara vientos superiores a 260 kilómetros por hora y encontrara una infraestructura que no estaba preparada para esa carga de viento. Puerto Rico, ¿qué hacer? Preparar nuestras estructuras para esas cargas de viento. Puerto Rico no estaba preparada para la carga de viento de María, por eso tiene el impacto y no se ha podido levantar todavía Puerto Rico. Yo he estado allí en reuniones con el gobernador de Puerto Rico y los principales funcionarios de Puerto Rico, analizando el tema y discutiendo cómo corregir problemas allí, invitados por autoridades de allá. ¿Qué quiere decir esto? Tus cristales en tus torres, en la Nacaona, en la Bolívar, en la Sarasota, en la 27, en Santiago, tú tienes que preparar las horas para que te resistan cargas de viento de hasta 300 kilómetros por hora. Te vas a encontrar un inconveniente ahí. Alguien te va a decir, eso es muy caro, te va a decir, ah, no, yo no tengo que ver con el costo. Yo fui una vez a una reunión, estaba Marcelo Jorge, estaba Augusto Rodríguez Gallardo, estaba Leandro Guzmán, estaba José Manuel Armentero y estábamos yo, como consultores para definir cómo el gobierno construía una presa que quería construir y nos llamaron como consultores, que yo entendía, de alto nivel para definir eso. Y el director de la institución dijo, un momento, yo lo que quiero es que esa obra no me salga muy cara. Y el ingeniero Marcelo Jorge inmediatamente dijo, un momento, lo que cuesta, eso no es problema de nosotros. Nosotros somos consultores que hemos sido llamados para decirles cómo hacer una obra de buena calidad y duradera. Lo que cuesta, eso es un asunto de ustedes, no de nosotros. Y ahí es donde tenemos que emigrar como sociedad, que si eso cuesta 10, 15, 20% más por calidad y seguridad, paguemos ese precio indistintamente de las disponibilidades presupuestarias del momento, porque la calidad y la seguridad de las obras es directamente proporcional a la vida de la gente. Y tenemos el deber de proteger la vida de la gente. Ingeniero, dos preguntas en una. Primero, ¿es posible a esta altura de juego incluirle esas vigas horizontales que tienen los pasos a desnivel que usted mencionó al fallido desnivel de la Máximo Gómez que sufrió esa caída, número uno? Y número dos, ¿hay alguna otra obra, construcción, infraestructura pública a la que tenemos que ponerle ojo? Porque ahora mismo escuché, por ejemplo, del elevado de la Kennedy que tiene una ruptura por abajo, de un puente peatonal que está en las Américas que está terriblemente mal. Cuéntenos, ¿cuáles otras podríamos mencionar que hay que estar pendientes? Vas en la dirección correcta. Ya la pasada semana tuvimos una reunión de alto nivel discutiendo temas de ingeniería para estos pasos a desnivel y otros del país. Ese paso a desnivel al que te refieres y que fue el del lamentable hecho del sábado anterior va a ser intervenido con una solución estructural distinta a la que tenía para que no vuelva a fallar. Así como se derrumbó en Santiago y ahora tiene una solución estructural para que no se derrumbe, tiembla la tierra o haya huracán, que no falle. Los pasos a desnivel no deben fallar. Y por eso debió haberse corregido en el 99 cuando de buena fe, tanto nosotros como el CODIA sugerimos una modificación. Ahora se va a hacer la modificación. Ya hubo una reunión, estuvieron ahí los ingenieros que participaron en la corrección aquella vez y que ahora están en disposición de volver a ayudar. Participamos nosotros. Las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas participaron. Y la conclusión es que la sociedad merece tranquilidad al pasar por ahí y que la mejor manera de tú devolverle la tranquilidad al ciudadano que pasa por ahí es que él ve esa estructura tan robusta, tan fuerte, que él diga esto no se va a caer aunque tiemble la tierra. Yo puedo pasar tranquilo donde quiera que yo he llegado. Durante la semana pasada todo el mundo me toca el mismo tema y con el mismo enfoque. Yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero pasar por ahí. Y a mí me duele. Me duele porque soy un profesional en ejercicio y siento que como profesional y como ciudadano pudimos haber hecho algo desde el 99 hasta aquí para corregir eso y que eso no pasara. Yo sé y lo he dicho en varios programas que a ningún profesional de la ingeniería le interesa que su obra falle como a ningún médico le interesa que su tratamiento falle. Todos quieren hacerlo mejor. Quienes participaron en eso son profesionales de alto nivel, merecen mi respeto, tienen mi cariño, tienen mi afecto. El tema es que no consideraron la cantidad de agua que entraba y que tenía que salir por la porosidad de esa roca caliza coralina y que lo dijimos de buena fe. Y si un especialista en el tema hidrogeológico te está diciendo va a salir mucha agua, ponle salida de agua para que eso salga, ancla eso, arriostra eso, era cuestión de hacerlo. Y eso tomaba un mes, un mes y medio, terminarlo. Y la obra hubiera sido segura de por vida. Yo casi tenemos que irnos, pero me están aquí pidiendo en Twitter que le haga esta pregunta. Hay una especie de algo científico de superstición ligado a la misma. Y es la aparición del pez remo que apareció a orillas de la playa Montecriste aquí en República Dominicana. Está publicando, de hecho, Yulissa Césped en Twitter que dicen los abuelos que la última vez que vimos el pez remo en República Dominicana fue el primero de agosto de 1946. Sí, ciertamente en algunos países se ha visto en superficie, en la playa, ejemplares del pez remo días antes y a veces horas antes de un gran evento cívico. No siempre. En muchos casos ocurrió un terremoto y no ha aparecido un ejemplar del pez remo. A veces ha sido coincidencia, a veces ha sido, digamos, una relación directa entre la aparición del pez y el evento. Mucha gente me preguntó anoche a través de la cuenta de X. Yo no respondí porque no tenía la certeza de que ese video fuera auténtico, que fuera de ahí. Si alguien de ahí da autenticidad de que el video fue tomado ahí, en Montecriste, en Manzanillo, en esa zona, entonces ya podríamos hacer esa consideración. No hay, hasta ahora, Colombia, alguna evidencia científica que confirme eso. Sí hemos tenido casos en Chile, en Perú, en Japón, donde han aparecido ejemplares del pez remo horas antes o días antes de un gran terremoto. Voy a confirmar con mis fuentes fronterizas de la provincia de Montecriste, ingeniero. Saludo para el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que está en simponía con nosotros, presidente de su partido, partido renovado reformista. Ingeniero, finalmente, esta comisión, que es importante que el presidente la haya designado para evaluar y dar seguimiento a todas las obras de infraestructura, tendrá competencias en el ámbito público, pero ¿y el sector privado? Porque aquí se están construyendo muchas torres, muchas veces que son preocupantes los niveles que llevan por parte del sector privado. ¿Tendrían ustedes algunas competencias en eso? Directamente no, pero indirectamente sí, porque todo lo que vamos a hacer en materia de recomendación, de modificación, de conceptos estructurales en relación a emplazamiento y a entorno ambiental. Recuerda que una obra tiene tres componentes importantes para que se mantenga en pie durante mucho tiempo. ¿Tú sabes por qué las pirámides de Egipto siguen de pie? Porque están levantadas de roca. Si tú lo hubieras levantado sobre arcilla o arena, hace tiempo que hubiesen desaparecido. La ciudad colonial está de pie porque está levantada sobre roca. Santiago y la Vega estaban levantadas sobre arcilla y desaparecieron con el primer terremoto de 1562. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hagamos ahora en materia de sugerencia, de modificación, de aplicación de un correctivo, eso automáticamente va a migrar como un espejo hacia el sector privado. Porque el sector privado, cuando vea que el sector público lo está haciendo bien, no tendrá justificación para hacerlo mal. Entonces, cuando un ingeniero, un contratista que está trabajando para el sector privado, él vea que ahora en todos los pasos de desnivel, los de la Kennedy, como preguntaba, los de Santiago, los que faltan en la 27 de febrero, tienen un arriostramiento. Ya cuando ellos vuelvan a diseñar, van a diseñar con el arriostramiento, con el anclaje y con el drenaje. Por tanto, el sector privado estará haciendo cosas similares a las que vea que el Estado está haciendo y que las está haciendo bien. Perdóname, Osirio, lo que demolieron, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Que me perdí ahí? Todo lo que tumbaron, ¿qué se va a hacer? El muro, no, el muro había que tumbarlo. Ajá, entonces ahora... Eso fue lo primero que concluimos el sábado en la noche. Porque el sábado en la noche tuvimos una reunión de trabajo in situ. En medio del rescate, mientras los rescatistas estaban trabajando, los ingenieros estábamos evaluando la estructura. Para lo que a mí me llaman, que hay mucha gente confundida, no es para el tema del rescate. A mí me llaman para el tema de la estructura. Ven aquí a ver esta estructura que ha fallado y dinos si esto puede volver a fallar o no. Porque aquí tenemos a cientos de rescatistas, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, 911, todos los organismos estaban ahí trabajando. Y mientras tú estás atendiendo una emergencia, tú no sabes qué puede pasar. Porque seguía lloviendo. Siete de la noche estaba lloviendo. Ocho de la noche estaba lloviendo. Nueve. Entonces, la presión de Poros seguía. Y como era en el paramento norte, bueno, tengamos cuidado con el paramento norte. Concentremos más la gente hacia el paramento sur. Porque el paramento sur no coge presión. O sea, fue mi recomendación. Y con ese muro, ¿qué hay que hacer? Demolerlo. ¿Y ahora? Ahora, se va a demoler, se está demoliendo. Se va a levantar una nueva estructura. Y esa nueva estructura va a estar arriostrada, va a estar anclada, va a estar drenada, para que jamás vuelva a fallar. Lo que pasó, nunca. Los ingenieros y geólogos de las redes sociales, que lo dejen trabajar tranquilo. Oigan esto, como cerró Osiris de León, dígalo de nuevo. Cuando se construya de nuevo ahora. Para que jamás vuelva a fallar. Bueno, así es. Excelente. Que así sea, lamentando lo que sucedió y aprovechando la oportunidad para mejorar. Gracias, Osiris. Gracias a ustedes. Es un honor, como siempre lo hemos dicho, tenerte aquí en República Dominicana con todo el expertise y con tu servicio público y social. Muchas gracias.